Un poco más tranquilo, me imagino que la bronca sigue estando, ¿no? Impotencia, claro, impotencia, porque bueno, la bronca venimos laburando mucho para esto. Habíamos hecho un laburo, la verdad que impresionante para esta familia. Yo me sentía bien, sobre todo, cuando te sentís bien y te pasa lo que me pasó otro día, el corte. Ahora viene y me pasa lo de brazos, la verdad que, por una forma de decir, esta pareja está media maldita, pero bueno, no hay que bajar los brazos. Obviamente que te pone un poco mal, porque es una noche hermosa de pelear a Casa Martín, de pelear junto con la Mies y los profesores del mundo, pero bueno, por ahí se ven bien. Por ahí que voy a hacer las cosas, pero bueno, ya. ¿En qué crees que se puede haber faltado en algo de la preparación? ¿O es cuestión de suerte? Yo creo que la preparación, la idea, yo creo que estaba como nunca, estaba muy bien. Muy bien, la verdad que yo mismo me sentía muy bien. Lo que fue yo, bueno, yo que vengo de la selección.